Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tatiana Castrillón, me realicé aquí en la clínica Diana Duzán Tercio Superior y Surcos, porque me dijeron que parecía un charpey, no mentiras, y los cambios la verdad son bastante grandes y sobre todo los cambios se proyectan desde adentro, el cambio es radical. Entonces les recomiendo la clínica para que vengan y se hagan sus procedimientos.